Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es muy importante enfatizar que la casa ha recibido amenazas durante estos últimos años. De hecho, desde marzo de 2013, la 72 recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como consecuencia de la constante labor de denuncia que tenemos en nuestro trabajo, tenemos un poco documentado que cada vez que hay una denuncia fuerte por algún caso que está sucediendo en la ruta migratoria, recurrentemente viene una amenaza. La última, como tú bien decías, fue a finales de noviembre de este año. Y, pues bueno, fue en un contexto muy difícil porque desde mediados de agosto estamos sufriendo una oleada de ataques, estamos sufriendo una masacre contra las personas que están entrando por la ruta del Ceibo. Como a cinco kilómetros se están produciendo numerosos asaltos, robos, agresiones sexuales, secuestros. Por poner números, desde mediados de agosto hasta ahora llevamos más de 20 víctimas de agresión sexual. En dos semanas, entre finales de octubre y principios de noviembre, tuvimos como 14 víctimas de secuestro. Y, pues yo creo que vamos por encima de las 70, 80 personas que han sido agredidas en estos primeros 60 kilómetros hasta llegar a Tenosique. Esto lo estuvimos denunciando en las últimas semanas y justo a finales de noviembre nos llegaron tres personas que venían escapando de una situación muy dura, muy dolorosa, en donde habían sido secuestradas en Cárdenas. Estos compañeros migrantes nos compartían que desde Palenque, en la ruta de Palenque hacia Cárdenas, bueno, habían sido bajados del autobús por autoridades locales y federales y ellos, su testimonio apuntaba a que estas personas, estas autoridades, los habían entregado directamente a la delincuencia común, al crimen organizado, y los habían secuestrado, los habían tenido varios días, los habían golpeado, hablaban de agresiones sexuales contra mujeres, había niños y hablaban de secuestros masivos, estaban hablando de hasta 30 personas en algunos casos, donde automáticamente se estaba pagando rescate, las familias pagaban rescate, los liberaban y estaban llegando más personas, como una factoría, ¿no? Entonces, esto nos llegó un viernes en la noche y, bueno, pues tomamos todo lo que es el testimonio, preparar la denuncia y demás, y al día siguiente teníamos programado una reunión de alto nivel con diferentes autoridades, donde estaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estaban las autoridades de la PGR, y justo cuando estábamos apenas iniciando la reunión para ver cómo íbamos a trabajar este punto, pues llegó una amenaza telefónica contra Freya Aurelio, una amenaza muy fuerte, donde pedían un rescate muy importante por salvar su integridad y, pues, nuestra posición es que esta amenaza está muy vinculada con los últimos hechos que venimos denunciando, ¿no? y, por favor, aquí es un lugar donde ustedes tienen que mantenerlos limpios, ¿por qué? y, pues, estamos aquí nosotros, ven señor, ven señoras. Mi nombre es Miguel Ángel, soy salvadoreño, este, vine aquí a la casa el 22 de agosto, pues, este era policía en El Salvador porque es mi país de origen, este, logré salir del secuestro y salí huyendo para acá, para México, este, y, pues, aquí estuve peleando refugio, aquí en México, pues, se me otorgó una protección complementaria y, este, me, bueno, me quedé aquí colaborando en la casa en la 72, este, pues, ya que, este, me gustó, este, la manera como se ayuda a las personas, este, a los migrantes que vienen, este, la manera en que se trata y, pues, creo que está chido, este, ayudar a, a los demás seres humanos cuando uno puede, no, este, y, creo que, bueno, la casa es un lugar, este, que hace una diferencia, este, acá porque, bueno, tenemos bastantes personas que venimos acá sin dinero, sin, este, para comer, para pagar un hotel y creo que las casas de migrantes, pues, están para eso, para ayudar a los demás, creo que tienen una labor humanitaria, este, realmente seccional, este, y, y, sí, creo que es importante para cada inmigrante que pasamos acá. Pues, agradecemos a las personas mexicanas que, que apoyan a estas casas porque, sí, es de una gran ayuda para acá, este, y, este, y también decir que los centroamericanos no realmente somos lo que la mayoría, la gran mayoría piensa que venimos a delinquir, a, este, o, somos, este, personas malas, ¿no? Hay personas que nos toca salir de nuestro país a la fuerza y creo que, sí, está bien que, este, que ayuden los que, los que lo pueden hacer y, y se les agradezco. Bueno, yo creo que todas las, todas las casas, comedores, eh, organizaciones que están dando atención a personas migrantes y refugiadas en México, eh, ocupan un papel básico, primordial, ¿no? Eh, yo creo que la sociedad civil, eh, no podría dar, eh, solución a esta problemática, ¿no? Eh, en el caso concreto de la 72, yo muchas veces, cuando estamos en comunicación con las personas de la comunidad, ¿no? Y cuando hay veces que nos ven con un poco de indiferencia, o incluso con un poco de temor, o incluso discriminación, yo les digo, imagínense qué pasaría si estas 12.000 personas que están pasando anualmente por acá estuvieran ahí afuera en la calle, ¿no? No tuvieran un lugar para dormir, algo para comer, un lugar para bañarse, un lugar para hacer sus necesidades, ¿no? Pero tenemos que ir más allá, ¿no? Es decir, la casa, eh, tiene una labor muy fuerte de, eh, asesoramiento, acompañamiento, eh, eh, todas las personas que han sido víctimas, eh, en lo que es la labor de denunciar, tramitar visas por razones humanitarias, eh, procedimientos de refugio, eh, este año ya llevamos por encima de 350 solicitudes acompañadas, eh, desde lo que es la 72 y todo lo que implica el resto de organizaciones que están trabajando en la casa, como en este caso es Asylum Access, que está viendo todo el tema de refugio en los últimos meses. El año pasado, eh, estábamos en apenas 220 solicitudes, entonces, pues nosotros decimos que, que somos un campamento de refugiados, ¿no? Eh, las personas con nosotros no están unos días, están mínimo tres a seis meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros no estuviéramos aquí, no? Pues es una muy buena pregunta. Eh, pues gracias a Dios, eh, hay un cuerpo humano acá muy grande que implica no solo al equipo de las 72, sino a diferentes organizaciones como Médicos Sin Fronteras, como las propias Naciones Unidas con el ACNUR, con el Autocomisionado de las Naciones Unidas, los compañeros y compañeras del Cuerpo de Abogados de Asylum, ¿no?, que están dando todo el tema de, están dando todo por el tema de refugio, ¿no? Eh, la propia Cruz Roja, ¿no?, que viene todos los días a atender las necesidades médicas, ¿no? Pues esto es un cuerpo, un cuerpo, una comunidad en sí gigante, en donde, bueno, pues, eh, gracias a Dios, está intentando minimizar que, que dentro de esta tragedia, este holocausto que la población migrante refugiada sufre en México, pues que se minimice un poco su efecto y es un efecto, yo creo que, consolador, ¿no? Sí. ero ¿Te vas a ocupar otra vez? Voy, 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 voy. ¿Ya no? Voy, voy, voy. Y mi sueño grande es que ella llegue a tener su casa. Porque de nada se diría que yo mandara a ser su casa si no tiene sus ojos para que la mire. He dejado dos niños, pero no me importan porque yo sé que voy a pasar. Llevo la fe en Dios. Tengo la convicción que Dios me va a ayudar porque yo he puesto la mirada en Él. Y la palabra del Señor dice que los que están en Jesús nada les va a pasar. Voy a mandar a operar a mi madre. Dios me va a tener que ayudar. ¿Verdad? Me siento muy feliz, ¿verdad? Porque aquí en la casa hogar donde estamos nos han tratado excelente. Tenemos grandes comodidades en la cual en la casa de nosotros no la tenemos, tal vez porque somos pobres. Hemos llegado acá con un gran esfuerzo porque no fue fácil para mí llegar hasta acá. Nos siguieron unos de una motocicleta para querer violarlos. Nos tiramos al monte. Fue algo bien duro, bien difícil. Pero doy gracias a Dios por todo. Porque aquí estamos, estoy bien, me siento muy bien. Siento que tengo mis dos manos, mis dos pies. Y tengo aire en los pulmones que es lo más importante, lo más lindo que el ser humano puede tener. Sobre todas las cosas, Dios es primero sobre nuestras vidas. Y estoy feliz en esta casa porque nos han tratado excelente. Nos han atendido muy bien. Hemos dormido. Hemos dormido, comemos, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Llamadas, internet, ¿para qué? Para poder comunicarle a nuestra familia cómo estamos. Mi anhelo y deseo es que sí, es que tener trabajo, que nuestro país son duras, pueda tener empleo para no poder sufrir, para no venir a estos lugares a sufrir porque este es un lugar de sufrimiento. Pero a nosotros no nos interesa, lo que nos interesa es huir de nuestro país para darle una mejor vida. Mi sueño es estudiar a mis hijos. Mi sueño es darle una mejor vida a mi madre, ya que no la ha tenido. Aunque sea en los últimos días, darle lo mejor a ella. La vida en Honduras es bien difícil. Tengo seis meses de andar buscando empleo. No hallado, no meto papeles, me dicen que me van a llamar. Llamo, me dicen que la edad mía no me da. Que no tengo, que no tengo oportunidad para poder trabajar. Uno lo que hace es dar la vuelta y decir por qué estamos tan, tan mal en nuestro país. Porque es un delito cumplir 35 años. Eso es. Es que vivimos en Alázar, pero no hay tomados en el mundo. El muro de donde está el árbol de Navidad, ahí hay unos niños dibujados, ¿ya lo vio? Sí, sí, sí. ¿Esos somos nosotros? Sí, 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 sí. Emelie ayer me enseñó, ¿no? Sí, sí. Sí, le conocí sus rostros. ¿De dónde vivíamos ahí? ¿De dónde vivíamos ahí? ¿De dónde vivíamos ahí? Sí, de dónde vivíamos ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!